Bueno, pues fue un movimiento hace dos años que hizo mucho daño, aunque tuviera sus razones, que nosotros las respetamos, pero hizo mucho daño a Madrid y a los madrileños y a la imagen de Madrid, que es hacerle daño un arañazo a la marca España, que al final es de lo que vivimos. Sí, hombre, la valoración que nosotros hicimos en su día, que fue una pérdida de facturación de unos 30 millones de euros, al cabo de estos dos años te puedo decir que era bastante aproximada la realidad. Fueron dos meses de acampada, con una ocupación total de la Puerta del Sol y todas las calles aledañas, y la verdad es que el comercio y los puestos de trabajo que había sufrieron mucho, cosa que inexplicablemente se consintió. Bueno, hubo cierres temporales mientras duró la acampada y desde luego toda la gente que se iba a contratar de cara a las rebajas de verano y a verano, pues esos contratos no se hicieron. Luego sí hay un daño real, puesto que el año siguiente, en el primer aniversario, no hubo ningún incidente y se contrató de cara a la campaña de rebajas de verano y para verano, cosa que se ha perdido el año anterior. Hombre, desde luego la voluntad de ellos era repetirlo al año siguiente, el año pasado, y lo único que cambió fue la delegada del Gobierno en su momento.